ok entonces estoy conectando a mi tester y ya me está indicando que está pasando voltaje correcto a 1.10 ok bueno bienvenidos recuerden que vamos a hacer la reparación de este equipo y lo que tenemos que hacer primerito primerito es quitar nuestra bandeja ok después de haber quitado la bandeja lo que tenemos que hacer es abrir el equipo vamos a empezar a abrir el equipo este no sé si lo he abierto o no pero vamos a vamos a hacerlo ya está recuerden que este esta tableta de carga o este pin de carga está como falseando ok y recuerden siempre les digo que hay que tener mucho cuidado con el de huella entonces vamos a empezar a abrirlo con cuidadito vean si yo jaló esto por romper entonces una dos o quitamos esto vamos a quitarlo vean ya lo quite y lo que tengo que hacer en este momento es empezar a desarmar el equipo de la placa de carga no tengo necesidad de abrirlo de la parte de arriba en teoría no pero vamos a ir hoy es sábado 24 de agosto y nos tocó estar trabajando recuerden que lo que hacemos nosotros es trabajar y brindarles un buen servicio así que este ya lo tengo vamos a terminar de abrir esta parte falta hay no había visto el otro pero bueno vamos a y este no había visto vean este si se veía como oculto bueno yo no lo veía pero ya está ok y me falta esto ok recuerden que lo que hace el cliente o lo que comenta el cliente es que el pin de carga como que le falsea entonces vamos a empezar a recuerden que hay que abrirlo con cuidado hay que quitar este igual conector hay que quitar igual este que es el coaxial este coaxial es bien importante que lo quiten normal porque ya lo quite porque si lo hacen por ejemplo con con uno de estos pueden romperlo entonces bien importante yo trato siempre hacerlo ya sea con la uña o con las pincitas créanme que les va a ayudar ok que es lo que voy a hacer ahora simple y sencillamente levantar mi placa porque como ya no hay a ver deja verificar si tiene algún tornillo no no tiene ninguno voy a ver si puede ser así y si no lo corta lo caliente wow ok y en teoría ok aquí está sacada la placa de carga y lo que voy a hacer pues va a ser bueno en un futuro cambiarla a esta y ponerle el pin de carga para que me sirva para terreflexión ok bueno eso lo voy a dejar de ese lado y como ya tengo mi placa de carga que la tengo de este lado ok bueno por lo general entregamos el pin de carga así que no pasa nada vamos a colocarlo a este lado y listo de hecho podemos notar la diferencia entre uno y otro ok voy a empezar a esto ya está colocado y en teoría está igual ok voy a colocarlo listo entonces he tratado de no pausar el vídeo porque pues obviamente ustedes pues necesitan verificar esto ok lo que puede ser ahora es colocarla mi plaquita protectora la que le quite es esta esta se va a ir aquí porque igual recuerden que hay que entregársela de preferencia al cliente ok así que la dejo a este lado para entregársela a mi cliente y lo que voy a hacer es empezar a cargar voy a hacer una prueba rápida vamos a ver si es cierto y efectivamente el equipo ha resultado exitoso o la solución o el trabajo ha resultado buena bueno así que pues bueno lo que tenemos que hacer en este momento simple y sencillamente es empezar a ver esta 1.43 está cargando normal y pues bueno creo que con esto estamos casi casi terminando el vídeo lo que voy a hacer en este momento es simplemente empezar a tornearlo y listo sería todo por este equipo que es el e20 motorola así que vamos a continuar con la parte final bueno como decimos hemos 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 concluido solamente lo que voy a hacer ya va a ser cerrar esta cosita voy a cerrar este este equipo vamos a terminar ahora sí que tengo tres vídeos tres vídeos para subir recibí un poquito de algunos comentarios medio bueno no negativos comentarios buenos que me ayudan a crecer porque cualquier comentario que me ayude a mejorar mis vídeos pues los tomo muy en cuenta así que muchísimas gracias a todos los que han comentado en en un vídeo específico de un equipo que no tenía pasta térmica así que les agradezco de verdad les agradezco de antemano ok vamos a continuar vamos a continuar y listo ya estamos casi casi terminando este equipo estamos en la parte final vamos a terminar de a colocar esto y sería todo por nuestra parte ahora sí si has llegado hasta esta parte del vídeo recuerda que para eso hacemos este vídeo de vídeos para que ustedes puedan verificar que el equipo ha sido trabajado al momento y ha sido un trabajo exitoso ok así que esta es la reparación ok así que nosotros hemos terminado aquí no no ¡Suscríbete!